¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Vamos a hacer este vídeo rápido para dar los ganadores del sorteo con el que estaba celebrando la llegada a los 10.000 suscriptores en el canal. Como veis lo que estoy es en una web donde he introducido el listado de todos aquellos que habéis participado de forma correcta. ¿Por qué digo de forma correcta? Si recordáis podéis participar siguiendo mis instrucciones tanto en YouTube, en Twitter o en Instagram. Pero por ejemplo en Twitter si le dabais a retweet a la publicación del sorteo pero no me estabais siguiendo esa no es una participación válida ya que así os lo expliqué en el vídeo y también lo dejé en los comentarios del mismo. Así que como ya he dicho en este listado estáis 244 personas que lo habéis hecho correctamente. Lo que haré ahora es darle al botón random pick para que seleccione una línea aleatoria. Los dos primeros usuarios aleatorios que seleccione serán los ganadores del curso de Swift de Udemy y por último el tercero seleccionado será el ganador del curso de Udemy de los stickers y a elegir la Xiaomi Mi Band 4 o los i9000 TWS. Con la gente que seleccione lo que haré será intentar ponerme en contacto con cada uno de ellos para así hacer la entrega de los premios. Antes de comenzar el sorteo daros las gracias a todos los que habéis participado. Quiero agradeceros todo el apoyo que me habéis mostrado. Y si después de celebrar el sorteo no habéis sido uno de los ganadores espero que a medida que siga creciendo en el canal pueda seguir haciendo sorteos de agradecimiento como este. Así que dicho esto vamos a empezar. Voy a pulsar random pick y vamos a ver el primer ganador. El primer ganador del acceso al curso de Swift en Udemy. Y el primer ganador es Fernando de Ori que según estoy comprobando ha participado desde el vídeo de YouTube. Así que me pondré en contacto contigo para hacerte entrega del curso de Swift. Voy a seleccionar una nueva línea y el siguiente ganador es David Sánchez que también ha participado desde YouTube y que al ser el segundo seleccionado también haré entrega del curso de Swift en Udemy. Por último vamos a seleccionar el último ganador el que en realidad se va a llevar el premio grande. Vamos a seleccionarlo y el ganador del premio más grande es Javi Laguna 22 que acabo de comprobar ha participado desde Twitter. Hasta aquí el sorteo. Enhorabuena a los tres ganadores me pondré en contacto con vosotros para haceros entrega de cada uno de los premios. En caso de que no pudiera ponerme en contacto con alguno de los ganadores os lo diría por redes sociales para así buscar un nuevo ganador. De nuevo muchísimas gracias por participar y por apoyarme en el canal. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra hackermen! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!